En la madrugada de este miércoles una patera ha sido interceptada cerca de la costa de Arrieta. En ella viajaban 27 inmigrantes de origen magrebí, de los cuales 19 son hombres, 4 mujeres y 4 menores. Todos ellos fueron desplazados hasta el muelle comercial de Arrecife en buen estado de salud. Horas más tarde, otra embarcación era localizada en la costa este cerca de la capital, con 29 personas de origen subsahariano, entre ellas varias mujeres y un menor. Se desconoce por el momento el estado de salud de los ocupantes. Todo ello enmarcado en una crisis migratoria que ha sido constante en los últimos meses en Lanzarote, con llegadas diarias de embarcaciones a nuestras costas. Una esta madrugada sobre las 6 y media de la mañana, con 27 inmigrantes magrebíes, 4 mujeres y 4 niños y 19 varones. Y sobre las 2 y 10 va a llegar otra patera con otros 29 inmigrantes pendientes de ampliación y pendientes de actualización.